Ronnie presenta la edición de Lux de Eclipse de Luna, su primer trabajo discográfico como solista que contiene cuatro temas inéditos y una colaboración con Alex Ubago, quien se estrena en el género de la bachata. La cantante mexicana habló con nuestro subdirector Juan Manuel Triviño sobre cómo logra alternar su vida profesional entre la actuación y la música y desmintió el reencuentro con la agrupación RBD. Una de las cantantes y actrices más talentosas de México está de gira de paso por Colombia. Es Maite Peroni, bienvenida a Planeta Gente de NTN24. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de este nuevo álbum deluxe, que bueno, ni tan nuevo porque salió en 2013, pero ¿qué trae esta versión deluxe? Bueno, la versión deluxe es la versión especial, la edición especial de Eclipse de Luna, mi primer disco. Y la edición especial tiene como diferencia cuatro temas nuevos que son totalmente inéditos. Dos de ellos son los temas que se escucharon durante la telenovela de la gata y otros dos son temas que se compusieron especialmente para esa edición especial. ¿Cómo logras sacar tiempo para trabajar en televisión y al mismo tiempo producir y seguir componiendo y escribiendo? No sé, en realidad no sé, a veces faltan horas en el día, días en el mes, meses en el año para tener tiempo de hacer todo, pero la verdad es que siempre se encuentra la forma y cuando es algo que te gusta no hay pretextos para no hacerlo y se van equilibrando los tiempos y los compromisos y de esa manera, bueno, se va logrando poco a poco. Hablemos un poco de cómo fue esa producción discográfica, háblame un poco de todo ese trabajo detrás de cámaras y cómo llegaron a esta nueva producción deluxe. Bueno, cuando se empezó a hacer la producción de Eclipse de Luna fue en 2013 cuando nos fuimos a la ciudad de Nueva York a grabar los temas con el productor y se hizo una selección, después se compusieron algunos temas especialmente para este primer disco y dejamos listos algunos temas para cuando llegara el momento de la edición especial. Posteriormente la edición especial, el disco de Eclipse de Luna Deluxe sale en 2014 y en ese año, bueno, aprovechamos para sumar los dos temas de la telenovela y fue un proceso muy interesante porque es el proceso creativo, es el proceso en el que estás compartiendo todas tus emociones, en donde estás sintiendo, en donde estás vibrando junto con la vida que se le está empezando a dar a un disco. Al final de cuentas son tantas emociones que cuentan mini historias a lo largo de todo un proyecto que es muy interesante, cómo se van eligiendo, cómo se va conformando y cómo al final tienes ya el resultado en tus manos. Y bueno, para mí ha sido una gran experiencia este primer disco y este primer proceso como solista en la música. En cuanto a la producción que realizas con Alex Ubago, háblanos un poco cómo fue el rodaje de este videoclip. Bueno, Alex Ubago y yo hicimos este dueto de Todo lo que Soy y grabamos el video en Cuernavaca y estuvimos filmando aproximadamente 20 y tantas horas, alrededor de 23 horas estuvimos ahí. Y bueno, fue un trabajo muy lindo, muy especial, agradeciendo muchísimo su presencia en esta colaboración porque es un género totalmente diferente para él y creo que fue una fusión muy linda la que se logró con su voz, con su encanto, porque al final él es experto en las baladas y en el romanticismo y este tema, a pesar de ser distinto el género a lo que él está acostumbrado, es un tema 100% romántico. Entonces creo que fue muy lindo el resultado que se logró y el poder hacer este video en blanco y negro, que tuviera estos detalles como de otra época, en una locación preciosa en mi país, pues nos da la oportunidad de seguir compartiendo con todo el público lo que Eclipse de Luna quiere decir. Se habla un poco de una reunión de RBD, de una pronta reunión. ¿Qué tan cierto es y qué nos puedes adelantar? Bueno, lo cierto es que somos seis individuos que compartimos tantas cosas que tenemos un cariño y un recuerdo y una historia vivida que evidentemente nos hará permanecer juntos en la vida, pero eso es muy diferente hablar de un reencuentro que ya implique algo profesional en donde hablemos de una gira o de un disco y nuevamente estar retomando los escenarios juntos. Eso no es así, eso no es parte del plan que hay que estar con esos proyectos personales y profesionales que no hacen que las cosas coincidan. Y nosotros en ningún momento hemos hablado de este reencuentro, simplemente hemos coincidido como amigos. Y eso es reunirnos como tú lo harías con tus amigos un viernes por la tarde para platicar cómo han estado, pero eso es muy diferente, hablar de un reencuentro en un escenario y en una gira o algo así. ¿Cómo podrías describir las carreras como solistas de los demás integrantes de RBD? Ese paso que han dado los integrantes. Creo que todos hemos hecho lo que hemos querido y eso creo que es lo más valioso. Que cada uno ha enfocado su tiempo y su energía en lo que deseaba hacer desde antes de que el grupo terminara. Así yo creo que eso es lo mejor y al final ese es el éxito, sentirte feliz con lo que tú quieres y haciendo lo que te gusta. Y si cada uno lo está logrando es genial porque al final ahí está la satisfacción de cada uno. Si tuvieras que escoger o trabajar de lleno en una sola profesión, ¿cuál escogerías? ¿Meterte de lleno en televisión o dedicarte a producir canciones y a componer y cantar? La verdad es que es difícil siempre esa pregunta. Nunca tengo una respuesta y no tendré esa respuesta porque las dos cosas me gustan. Yo creo que al final lo mejor de todo es el hecho de poder compartir con el público y con la gente a través de distintas facetas, emociones, circunstancias, historias. Y eso es lo que a mí me gusta hacer y eso es lo que he podido hacer a lo largo de estos años. ¿En qué espacio Maite Perroni ha tenido más seguimiento y movimiento en sus redes sociales con sus fans? ¿En la televisión o en la música? Pues la verdad es que creo que ha sido por igual. El hecho de que los fans son tan comprometidos y son tan solidarios hace que siempre esté en movimiento la información y siempre está circulando todo lo que estoy haciendo y como siempre estoy haciendo ambas, entonces es una constante y no podría decir que se enfoca más la atención de un lado o del otro en las redes sociales. Creo que es simplemente un conjunto de todos los proyectos que tengo y de todo lo que se va realizando y ahí es en donde se puede compartir. Por último quiero que nos regales un saludo a toda la audiencia de NTN24. Es un honor para mí estar con ustedes. Les mando un beso y un saludo enorme. Gracias por su tiempo y por permitirme estar con ustedes. Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier manera sin temor. Yo no era así antes de ti.